Este contenido es un extracto de uno de nuestros directos en la plataforma de Twitch. Si quieres más vídeos y horas de contenido exclusivo, no olvides pasarte y seguirnos por nuestro canal. Mundo Skrull ¿Y tú? ¿En quién confías? Vale, creo que ya estamos en directo, así que si no, que nos confirmen por ahí. Pues nada, chicos, bienvenidos a todos. Vamos a empezar un directillo esta semana y, pues bueno, el lunes nos tomamos un poco de descanso, que llegamos del festival El Comic de Úbeda y nada, pues veníamos, la verdad, un poco agotados. Sobre todo, siendo festivo aquí en Madrid, pero a algunos nos tocó currar, así que no, que no se podía ese día. Estábamos un poco agotados, la verdad, que Úbeda ha sido bastante bonito, pero intenso también. Sí, hoy vamos a hacer un repasillo, a comentarnos un poco las anécdotas, ¿vale? Ya que estamos aquí, al menos. Invité también a Adri, que luego lo mencionaré, a Adri de Bonilla, de Tengu, Alcayos, que por cierto, que me ha dicho, segunda edición aprobada de Alcayos, está yendo de puta madre, así que vale un montón por los chicuelos, así que nada. Yo ya me lo pude leer, por fin entero. Magnífico, ¿eh? Sí, sí, está muy chulo, está muy chulo. Vamos, yo les he dicho ya allí en UVA, se lo dije, chavales, en cuanto salga la segunda edición, bueno, en cuanto salga la segunda edición y deje de hacer 50 grados en Sevilla, os quiero para desmarajar. Ya, a ver. Que solo os notan dos pedazos de friki del copón, ¿eh? Y se nota, se nota en el comio, ¿eh? Pero bueno, vamos a charlar sobre repasilla al Festival de Comida de Úbeda, para eso, pues bueno, tenemos a uno habitual ya, al señor Germán a pie. Yo estoy aquí siempre, no me libro. Abonado, tú tienes que estar por contrato. Sí, sí. Y nada, hoy nos traemos al señor José, de TDT Podcast, de Bajana Comics, así que también José. ¿Y tú? ¿En quién confías? A tope. Muchas gracias por pasarte, de verdad. Ya, a ver, mientras los niños no se maten ahí en la habitación. Joder. Aquí voy. Juana, muchas gracias por suscribirte. Hola, yo soy Juana. Dos meses aquí con nosotros, el amiguita Juana. A ver si poco a poco vamos teniendo más cosas de él por aquí también. Bueno, y uno no lo va a decir, que no lo puede decir. Va a decir, nos vemos en tal, pero no, no. Pues nada, chicuelos, vamos a hacer un repaso, lo he dicho, al Festival de Comida de Úbeda. ¿Ves, Juana? A ese sí. Sí, el próximo año sí que te tienes que venir a Úbeda. Ya te lo dejo por aquí dicho. Sí. Que este año no se ha podido por temas de tiempo y que estabas ahí a tope con las entregas. El Marmila que lo tiene explotado al pobre. Claro, no, ya este año que termine se relaje, se tome un descansillo y luego ya el próximo año a tope con eso. Que sí, bueno, yo espero que ya para el próximo año esté ya publicado por aquí. O sea que, que bueno. Nada, chicuelos, también muchas gracias a los que están por ahí. A Tony Martín, a Pelo-TM y a Duane. Muy buenas, muy buenas. A Duane, sí, que estaba por ahí. ¿Qué pasa, colega? Al final te veo en todos lados, macho, me cago nada más. Y a Juanan, por supuesto, también. A nuestro Skrull. A Juanan. Bueno, pues nada, chicuelos, vamos a empezar, ¿no? Haciendo un poco crónica de lo que ha sido el Festival del Comido de Úbeda. Que yo, para mí, es uno de mis favoritos. Porque ya sabéis que lo disfrutamos de otra manera. Es un sitio donde nos juntamos todos. Ahí va, claro, que hay el José. Espérate, si no, que esto no se va a ver bien. A ver. Un niño le ha metido una pata al móvil o algo. Sí, sí, se ha desconectado. Espérate que voy a poner la ventana para dos, si no. No, si no, ponlo sin el fondo mientras. No, avísame si entra, ¿vale? Si lo ves en la pantalla. Vale, yo no lo veo, ¿eh? A mí no me va a salir. Simplemente, tú avísame. Que yo como tengo las dos pantallas de aquí. Lo dicho, es más, pues eso, repasivo del Festival del Comido de Úbeda. Un poco anecdotillas. Un poco lo que nos ha parecido todo. Y todas esas cosillas. Y, bueno, mira, ahí está, creo. Ya estamos, ya estamos. Te hemos recuperado. Venga. Y yo, a ver si... Es que estoy grabando con el móvil y esto es un infierno, tío. Ya, Javier, no toques más ya. Ya, ahora, tío. Es que me cago en la mano, tío. Uf. O sea, de ver se te ve de puta madre, o sea, que... Sí, sí, se te ve súper definido. Los pelos de la barba están ahí finísimos. Se le ve el píxel. Cada vez más blanco. Eso sí. Bueno, a ver, todos vamos para... ¡Qué cabrón, tío! Que todos vamos a pasar por ahí, José. Eso no hay más chatras, salvo que te lo pintes. Yo qué sé. Ya, ya. Te lo he dicho. Festival de Comido de Úbeda. Festival de Comido Europeo de Úbeda. Pues, no sé. ¿Cómo empezó vuestra aventura? Nosotros, hay que decirlo, que llegamos el viernes sobre las 7. Creo que vosotros llegáis un poco más tarde, ¿no? Si no me equivoco. ¿Nosotros o Germán? No, no. Nosotros fuimos, claro, nosotros fuimos los tres Krulli, el Prior en un coche. Y vosotros sí que llegaste más tarde. Ferrajero Prior. Y vosotros sí que llegaste más tarde, sí. No, sí, nosotros llegamos ya a las 8 y pico. Porque Fernando trabajaba hasta las 3. Entonces, pues, almorzamos y tiramos. Y llegamos ya. Ya estabais ustedes avanzados. Bueno, venía Germán de comprar unos pantalones que no lo encontraba por acá. Básicamente, sí. Yo digo, voy, porque el año pasado hice un calor de ahí de tres palabras de cojones. Infierno, el infierno. Y digo, pues, voy con pantalones cortos. Pero no, este año el tiempo ha sido más amable y ha hecho fresquito. Pero fresquito, en plan bien, y me tuve que comprar unos pantalones ahí. O sea, que por ese sentido, mejor que el año pasado. He estado más cómodo, menos sudor. Nos ha permitido estar más tiempo en las terrazas, sin agobios y sin sudar tanto. Que eso también se agradece, la verdad. Yo creo que el tiempo que habéis pasado en las terrazas ha sido el mismo. O sea, yo así, en un cómputo global... Pero se pasaba más a gusto. Eso sí. Eso sí. Se llama fresquito. Eso siempre se agradece, la verdad. Y nada, pues el festival empezaba ya el viernes con, si no recuerdo mal, un club de lectura en el que participaron Francis Portela y Desiré. En el que, bueno, estuvieron con los chicos ahí también, que estos talleres de lectura que suelen hacer también Pablo, ¿no? Alma y su equipo también. Y, bueno, estuvieron conversando, estuvieron charlando ahí un poquillo de cómic. Y luego ya, pues empezaron el resto de actividades, ¿no? Si es verdad que, por ejemplo, el viernes es la primera toma de contacto, en general, ¿no? Todos, tanto los medios como incluso el público y algunos invitados suelen llegar el viernes justo por la tarde, que hay un par de actividades y cosillas de presentaciones y tal, hasta que realmente, pues llega el sábado, que es el día tocho, por así decirlo, ¿no? Que ya desde primera hora de la mañana tienen todas las actividades. Y eso, pero también es verdad que este año, por ejemplo, yo no llegué a tiempo, ¿vale? Yo eso pido perdón, pero me lo perdí. El viernes hubo una especie, ¿no?, de reunión en la que Pablo comentaba, ¿no?, que iba a haber ahí para que los medios pudieran, pues, comentar cosillas y tal, entre todos. Eso como lo vistes tú, José, no sé, porque yo ya te digo que... Sí, es que claro, ¿sabes qué pasa? Que al final todos los años, después de cenar, pues, bueno, acabamos todo el mundo ahí en el pub. Entonces, pues, yo creo que Pablo un poquito aprovechó que al final íbamos a ir todos allí y nos cogió a Montu, a mí, a alguien de los invencibles, y nos estuvo, bueno, pues para que comentáramos un poco allí que como entramos en esto del mundo de hacer podcast, el mundo del cómic, que si nos habían, por ejemplo, pues censurado alguna pregunta cuando habíamos estado con algún artista y cosas de esas, y la verdad es que estuvo muy entretenido, coño, si tuvimos que cortar cuando llegasteis a montar barullo, con lo tranquilo que estábamos allí, macho, con el botellín y ir a... No, pero claro, luego ya es verdad que estuvimos allí como una horita o por ahí y luego... Se te cuela un duendecillo por ahí atrás. ¡Yu! ¡Yá para allá! No, no, pero bien, al fin y al cabo también sirve un poco para que las personas que montan en el evento, pues reciban ese feedback también, ¿no? Incluso está bien, creo yo, a ver, hacerlo al principio y hacerlo también después, que al principio te puedes hacer una idea y tal, pero es realmente a posterior, cuando pasan ya las actividades y todo, de lo que puedes ver si funciona o no funciona y respecto a los cambios, por ejemplo, el año pasado, en el que, por ejemplo, las charlas se hacían en la plaza, tal cual, y este año pues han cambiado, no han puesto ahí un auditorio que está realmente a un minuto o menos de un minuto en la esquina justo del bar y tiras todo recto y te das con el auditorio y es donde se pudo también montar, por ejemplo, Mundo Scrum, ¿no? Que sé que hubo de homenaje a Capacheco. ¿Y tú? ¿En quién confías? Y es donde se realizaban el resto de charlas también, eso es verdad. Sí, yo si acaso hubiese hecho la charla esta antes de la barra libre de cerveza, hubiesen llegado más puntuales todos probablemente. ¿Pero hubo barra libre en algún momento? ¿No hubo barra libre en la cena? Ah, a ver, la barra libre, la cena, la cerveza, querías decir, tal. Sí, sí. No hay presupuesto para las copas, ya te lo diré. No, no, coño. Pero cerveza así era infinita. Estuvo muy guapo lo de montar las charlas ahí en la sede de la UNED, estuvo muy bien. Sí, eso era un plus, sí. Claro, tú estabas ahí ya, es como tener también diferentes escenarios, entonces está bastante bien. Estás al lado, estás más cómodo. A ver, yo el año pasado vosotros también presentasteis algunas charlas, yo presentaba de Fran, lo que pasa es que el año pasado hacías tela de calor allí debajo y la verdad es que allí se estaba, vamos, yo no pude porque yo estaba con las entrevistas y fueron Rafa y Fernando los que presentaron a Diego y a Fran, pero allí por lo visto estaba súper gusto, como un aula, con todas las gradas, los textos, la pantalla, entonces yo, vamos, yo creo que ha sido un acierto, ¿eh? Sí, a ver, en cuanto a, por ejemplo, tema de sonido, tema de comodidad, tema de todo, evidentemente ha mejorado que se haga siempre un espacio cerrado, habilitar específicamente para esos temas, ¿no? Incluso se puede grabar porque tenía equipo de sonido, se escuchaba bien, no había ningún problema y sobre todo lo decían también por el tema de, por ejemplo, que no les pille en pleno, en plena charla, ¿no? En pleno entrevista, las presiones que pasaban por ahí no de vez en cuando y era un poco como que el corte que te hacía parar para dejar que pase, incluso algunos se quedaban unos minutos en la plaza y decían, joder, a ver si pasa ya, que está muy bien esto, que tal, pero yo quiero seguir con lo mío. Pero, pero bien, yo creo que en ese aspecto sí es verdad que se ha ganado. Lo único que tal vez, no sé si intentar buscar la forma en que como ya no está como integrado dentro de la plaza, llevar más a la gente. Sí, eso lo estuve hablando yo con Pablo, de poner un muñecajo de eso, de los que pusieron por los balcones o alguna señal o algo en la puerta, para que se vea que es ahí. Pero vaya, tampoco es que te vayas a perder, si es que es lo que hemos dicho. No, pero igual. Girando una esquina, o sea que... Este año sí que han hecho una cosa que está muy bien, que yo no recuerdo que se hiciera en los años anteriores, no lo recuerdo, no significa que no se hiciera, pero este año sí me he dado cuenta de que cuando iba a empezar una charla o una firma, anunciaban, anunciaban que iba a empezar. Entonces está muy bien. Y también como hemos comentado con, como comentamos con Debra ayer, lo bueno es que claro, la gente que no haya estado en nubedad, pues no sé si pensarlo a lo mejor que es un poco más grande, pero realmente lo tienes todo a cinco minutos, todo el tema del festival. Y yo en un momento dado que dices tú, hostia, que te vas a dar una vuelta o te vas a tomar una tapa por ahí o lo que sea, y tú, hostia, que no me da tiempo. Pero es que te da tiempo, porque estás al lado. No, mucha gente puede sacar como pega el que el salón en sí es pequeño, porque es pequeño, una plaza no muy grande con las casetas alrededor, pero yo lo veo como una ventaja precisamente por eso, ¿no? Lo tienes todo cerca, no te vas a perder nada. Si te da por ir a comer o a dar una vuelta, lo sigue estando cerca y hace que eso, que si te interesa algo no te lo pierdas o si no te has enterado vayas ahí al momento y lo veas o lo que sea. Y además que está en todo el centro, tiene un montón de pasos, tanto de coche, como además está rodeado de una calle peatonal por un lado, otra por el otro, entonces es lugar de paso. La cantidad de turismo que tiene Úbeda es descomunal, entonces tú por ahí vas a pasar seguro, porque ya tienes asegurada la gente que vaya allí del cómic, pero además tienes el extra de que toda la gente pasa por allí, entonces está muy bien, la verdad. Sí, eso es la parte positiva, creo yo, ¿no? Que es un punto fácil de llegar, que no tiene pérdida y que está concentrado en la plaza como tal, que eso ayuda mucho, la verdad, que al final de distintos puntos que vengas siempre te vas a dar con la plaza y puedes ver todo lo que pasa ahí, la verdad, eso sí. Muchas gracias a David Leva que ha regalado una sub ahí. Muchas gracias, David. Muchas gracias, tío. Y por lo demás, pues ya el sábado, día agoro, bueno, no vamos a hablar de viernes por la noche porque, claro, es tema... Yo puedo hablar, yo me acosté temprano, igual que el sábado. Yo el sábado sí, pero el viernes no. Y de hecho el sábado me acosté temprano porque el viernes no. Es que ustedes lo dais todo el viernes y cuando hay que darlo todo es el sábado, macho. Aquí se aguanta todos los días igual. Todos los días igual. Yo no pude. Yo el sábado... Qué bonito es ser joven. De verdad lo digo. Yo no puedo, pero yo estoy destrozado. Yo no puedo. El George tira aquí con balas, tío. Hijoputa. Sí, sí, el cabrón se mete con todo el mundo. Pues sí, es verdad. Si el año pasado incluso... Me acuerdo el viernes o el sábado por la noche, que el año pasado estuvo Aneke y estábamos jugando con el tema de las edades. Y le preguntaron a mí, ¿cuántos años crees que tiene Germán? Pues Germán, 34. 30 y largo. Y digo, ¿cuántos años crees que tengo yo? 26. Y dices, no, no, no. Aquí hay un fallo de error. Aquí hay un fallo, aquí hay un fallo. Y digo, no, no. Si yo tengo ya 29 el año pasado y este tiene 26. Y es como... No encaja. Así es. Las apariencias engañan. Pero bueno, más allá de esas anedotillas y bueno, lo típico, lo he dicho el viernes por la tarde, bueno, noche ya. Pues lo típico, ¿no? Que te vas ahí a tomar algo y luego ya pues al día siguiente toca actividades. Además de la primera hora de la mañana, 11 de la mañana creo que ya... Bueno, las casetas se abrían a las 10 y media, si no me acuerdo mal de eso en el programa. Y las entrevistas también. Estaban también ahí 10 y media, 11. Joder, qué valiente. Yo aplaudo que haya estado ahí 10 y media. Claro, yo os pegasteis vosotros una buena paliza. Vosotros a los invencibles no os levantasteis de ahí. Yo, claro, Fernando estaba aquí yo. No te pase, que el año pasado nos hartamos que tal. Entonces yo lo que he intentado, por ejemplo, hacer entrevistas dobles. Yo pedí una con el Torres y con Pablo Collar, pedí una con Juanma y con Adri, pedí con Bilbo y con Claudio Sánchez. Entonces, bueno, pues juntamos ahí un montón de gente. Hemos hecho seis en total y estuvimos de 10 y media a una. En realidad tampoco fue... Bueno, y además las charlas, ¿no? Que también estuvo Débora con nosotros y luego Rafa y Fernando que las presentaron. Entonces, bueno, a ver, yo estaba ahí charlando. Tampoco que estuviera ahí, tú sabes, picando piedra. Estamos charlando, me lo pasé pipa. Y la verdad es que está bien. Y lo bueno es que hacía fresquito. Bueno, coño, que a las y media yo estaba allí para echarme una manguita. Sí, sí, en ese aspecto la verdad que fue bastante bien, creo yo. Este año más, por así decirlo, compensado todo. Porque una de las cosas, por ejemplo, sí que notamos el año pasado era de que como que a cada autor tenían muchas entrevistas seguidas y eso era un poco, sabes, someter al autor a tanta charla tan seguida y sobre todo con el tema que lo comentamos, me acuerdo cuando estábamos hablando aquí, el de decir si los medios más o menos se mueven en el sentido de las preguntas que sobre algún tema determinado, pues que sea un poco también equilibrado, ¿no? Es lo que se intenta también. Y si puedes juntar a dos en una charla, júntalos. Sobre todo cuando son temas relacionados o si tienes al dibujante y al guionista, pues te van a dar más juego los dos que por separado y tal. Y eso, la verdad que este año es mucho mejor, mucho mejor. Yo tengo que destacar en este aspecto la labor de Jesús, que es el encargado de prensa de allí, que el tío se lo ha currado, ¿eh? Porque, tío, éramos mucha gente. En verdad que este año ha habido menos medios porque no han venido de Sala de Peligro ni de Las Tortas. Pero es que somos mucha gente. También había 24 autores, macho. 24. Había más gente que en la guerra. Y organizar entrevistas, charlas, firmas, es un curro importante, ¿eh? Sí, sí. Y ha salido todo muy bien. Siempre, los dos años anteriores, siempre se había pisado algo, ¿sabes? Pero incluso este año con más autores, yo creo que no se ha pisado. Sí, hubo un par de problemillas, pero bueno, sí. En cualquier caso, sí que está muy bien organizado. O sea, todo el equipo de allí, la verdad que se le ocurra un montón. Pablo, como el que está a la cabeza, que siempre está para arriba y para abajo, que el año pasado sí que pude hablar más con él, pero este año iba corriendo para todos lados y no tenía la suerte de charlar con él un ratillo. Pero sí, el equipo de allí se le ocurra mucho, se preocupa mucho porque todo el mundo esté a gusto, que todo el mundo se lo pase bien y no falte de nada. O sea, que en el sentido de un 10. Ya, es que es la historia, pero bueno, guay. Este año, por ejemplo, lo he dicho. Y además también autores más variados, ¿no? Porque este año, por ejemplo, está también... Aunque, bueno, siempre hay. El año pasado, por ejemplo, estuvo Fran también y Galindo. Bueno, Bocardo también estuvo el año pasado, me acuerdo. Pero este año, por ejemplo... ¿Eh? Vaya cuando se juntan el Fran y el Bocardo. Joder. Se vinieron con nosotros al coche. ¡Pof! Madre mía. Vaya prenda. Y ya cuando aparece el señor Galindo, son vaya tres fantapomas. Es el trío que da guerra, ¿no? Es el trío... ¡Ojo! Ya, ya me imagino, ya me imagino. Pero eso, que este año también por el tema de autores yo creo que ha estado bastante compensado y equilibrado en ese aspecto. Y yo creo que todos han ido muy contentos. Yo quería destacar, por ejemplo, sobre todo el sábado, que tuve... Bueno, el sábado fue la firma, ¿vale? Y el domingo la presentación. Y además que lo acabo de hablar justo hace un ratito con Adri. El tema de Alcayos. Tengo ediciones que estuvieron ahí en su primer año del festival. Y la verdad que fue muy grato y muy bonito ver cómo pues lo petaron. Así de claro. Lo petaron porque estuvieron firmando tres horas y media, si no me equivoco. Del loco. Sí, sí, sí. Empezaron a las seis, si no me equivoco, el sábado. Seis, seis y media. Seis, seis y media. Y no pararon hasta el cierre prácticamente de la caseta. Bueno, escúchame, nivel el Torres. O sea, que nivel el Torres, que ya es nivel porque el Torres igual empezaba poco más o menos ahora. Y a las nueve de la noche estaba todavía allí firmando. A las nueve menos cinco, ¿eh? Que yo. Me hacía gracia porque Juanma, claro, es guionista, muchas veces no sabe qué poner, ¿no? Gracias por leerme. Juanma es una cita, macho. Y luego empezaba a desvariar y te ponía a hacerte ahí un guión. Como claro, mientras Adri dibujaba, que tarda mal, pues se ponía a hacerte ahí un guión. Y ahí puso algo como que me iba a tener la Guardia Civil o no sé qué. Está colgado. La verdad que esos leones se enrollaron mucho. Esos leones maravillosos que nos hemos llevado a dibujar de Juanma. Joder, ya ves. Es verdad, es verdad. No, pero sobre todo era eso, el tema de destacar y además que se fueron muy contentos y que Adri me dijo, por favor, transmite el hecho de dar muchas gracias a la gente, a toda la gente de Úbeda, bueno, y a todos los que fuisteis por ahí, porque también gracias a eso, pues ha conseguido una segunda edición, ¿no? Me acaban de anunciar ahí que ya entra en imprenta una segunda edición en menos de un mes. O sea, que sacar una nueva edición, una segunda edición en menos de un mes de una obra publicada aquí y producida aquí, pues la verdad que tiene mucho mérito. La verdad que tiene mucho mérito. Bueno, y una segunda edición de una primera de 2.500 ejemplares. Sí, la verdad que... No, es que hemos sacado... 500, sí. 2.500, ¿vale? No, y todavía queda... O sea, a ver, me imagino que ahora tendrán unas cuantas firmas, alguna feria de libros, no sé si estarán aquí en Madrid en la feria de libros o no, pero luego ya después de verano me imagino que vendrán unas cuantas firmas y todavía le quedará algún salón del cómic. Bueno, Madrid, 100%, ya te lo digo, en noviembre, 100% le queda esa. Y bueno, pues yo me alegro mucho que les vaya muy bien en su proyecto, porque la verdad que es una obra que merece mucho la pena, ¿eh? Merece mucho, mucho, mucho la pena, como la han hecho y todo el cariño que le han puesto y también por parte de la editorial apostar por esa obra. O sea, que de aquí de verdad a tope con Tengu, con Alex, con Celia, con todo el equipo de Tengu, así que me alegro mucho que le esté yendo muy bien, la verdad. Siempre es una buena noticia, tío, que una editorial patria, pequeñita, tío, crezca macho, porque es que es de loco y yo ya te digo, yo hablando eso con Alex el otro día también, que queremos a ver si le pego el toque para hablar con él la semana que viene en TTT y tal. Y tío, es que esta gente está sacando unos tebeos muy buenos, tío. Yo me llevé allí, me puse los cuernos a mí mismo y me compré ahí el de los Cossacos, tío. Ya de puta madre, y es un tebeo guapísimo y muy bien dibujado y muy bien editado, con un buen papel, con tío. Fantástico, vamos. Y tienen muchísimas cosas muy, muy, muy chulas. Yo todo lo que me he leído, muy bien, la verdad. Y las ideas que tienen, ¿eh? Porque yo he hablado también con Alex y estuve un... yo gran parte de la charla de... Yo no abandono, o sea, no abandono a nosotros, pero después con Tengu. Te puso de portero allí en el stand de Tengu. Claro, claro, estaba allí y tal. No, pero porque Alex, a ver, es un tío de puta madre y hablamos mucho de cómic en general. Y las ideas que tiene, incluso los títulos. A ver, yo también es verdad que lo he picado con alguna cosilla. Le digo, tío, mira, esto está inédito. Pumba. Y a ver si lo traes. Esto está inédito, quiero tenerlo. Lo que me dijiste que te llevase yo, ¿no? ¿Eh? Lo que me dijiste eso es que te llevase, ¿no? Que tenía en la mochila. Sí, alguna cosilla de eso. Ah, eso lo llevabas tú cuando te vimos, ¿eh? Sí, sí, sí. Alguna cosilla de esas y tal, no sé. Cosillas que digas, oye, pues yo creo que pueden encajar y dentro de la editorial y tal. Y lo bueno que la mentalidad que tienen y que le veo es que son muy receptivos con eso, que saben un poco. Y por eso también le gusta este tipo, ¿no? Hablar con libreros, hablar con gente de medios y de tal, porque al fin y al cabo pues van recibiendo información y evidentemente pues cada uno se ajustará a su línea editorial y tal. Eso me parece bastante acertado, ¿sabes? No solo ser un editorial que se cierra y dice yo hago mis cosas a mi manera y punto y ya está. No sé. A mí ese aspecto, por eso me gusta mucho la charla que puedas tener con un editor o con el equipo mismo o con los autores también del editorial, en este caso con Juanma y con Adri. La verdad que me alegro un montón que le vayan las cosas bien, porque como dice José, están sacando cosillas muy interesantes, no se vuelven locos. Es lo que le dije a Alex, no te vuelvas loco. Poco a poco los títulos que tienes van bien al mes y tal, con calma, ¿sabes? Tampoco hace falta inundar el mercado, que ya está bastante bien. No, por favor. No quiero que en menos de medio año tengamos, yo que sé, 20 novedades al mes de Tengu porque vamos, nos mataría, nos mataría. Pero bueno, poco a poco. Oye, habéis visto lo que ha anunciado Karten, ¿no? El Johnny Ray de este. Sí, el de Garenis. Y Last Man, el otro de con Delma Wagner y esta gente. Sí, sí. Hoy lo estábamos hablando en el Discord de aquí de Mundo Skrull y eso, y Tengu y Karten, han pegado ahí un subidón, a pesar de que llevan poco tiempo. Pero es que, tío, yo, a ver, a mí me falta hablar un poquito más con Alex, pero es que con Dani y con Jaime de Karten, tío, es que se nota el cariño que hacen las cosas y lo que les gustan los TV, tío, y que son otros dos frikis, ¿eh? Sí, sí, tal cual. Yo, hablando con Daniel, a mí me contaba, tío, las grapas que se compraba de chico y digo yo, pero si es que tu vida es como la mía, tío. Y eso se nota, tío. Sí, sí, sí. Que, por cierto, desde aquí recuerdo, mañana, viernes, está por aquí, por Madrid, César Verduguez, el autor de Somos Probetus, y, bueno, va a estar presentando en Omega, bueno, donde trabajo yo, y pues yo me encargaré de hacer la presentación de la charla también. Y, bueno, también estará Daniel 10, el editor, por ahí, y, bueno, esperemos que vaya todo bien, la verdad, porque tengo muchas ganas. Oye, pues, dale recuerdo a mi parte. Sí, 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 no te preocupes. Además, que le tenemos una visita pendiente ahí, son de Salamanca, o creo que están en Salamanca, si no me equivoco, y les tenemos una visita pendiente. Así que, nada. Lo de Karten y Tengu, pues sí, la verdad que sí. Es un tema que son editoriales que llevan poco tiempo en el mercado del cómic como tal. Bueno, Karten sí que lleva muchos más años en el tema de las publicaciones, de libros, y este tipo de obras más específicas. Pero facsímiles. Y Tengu también, la verdad, que tiene detrás mucha relación con el tema de la industria del libro, que hace que, pues, también tengan ese bagaje, la verdad. Y, nada, pues, respecto al festival, ¿qué más el sábado? ¿Cosías destacar, Chicuelos? Aparte de la entrevista, ¿alguna cosilla que queráis destacar? Yo, la verdad, que en cuanto a entrevistas, solo pedí a Andrés Garrido, que tengo aquí que editarla y subirla al canal en una charla que estuvimos hablando un poquillo de Love, 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 que la publicó Nuevo 9, que es un cómic que, la verdad, que me gustó mucho, la verdad. Aquí en Madrid, por ejemplo, tuvimos a Andrés dos días seguidos en la tienda, en Omega, presentando un día Love, Love, Love y otro día Nacido de las Estrellas. En este caso, le pedí, porque yo la de Nacido de las Estrellas le hice la charla en la tienda, pero también ya voy diciendo que se pasará Andrés por el canal para charlas junto con Yutaro, que es el colorista de la obra, que ahora mismo está en Japón y estamos ahí intentando encajar horas, porque, claro, Japón, Madrid, se complica un poco... Es complicado, ¿eh? Las horas, sí, sí, ya, sí, lo sé, lo sé. No, pero el chaval, ya te digo que yo, es muy bueno. Pero cuando digo muy bueno, es muy bueno. A ese tío le vamos a ver, vamos, ha sido una barbaridad eso. Pues, os voy a decir una cosa, muy bueno, Daniel Tomás, de Tucson de Cascaborra. Sí, sí. Yo cuando salió, yo llegué a hacer cómics por Dragones de Frontera, porque justo a los meses o a los dos meses sacó Julián el Tucson este. Me encantó la historia, pero flipé con el dibujo. Y yo cuando vi que venía, digo, hostia, yo tengo que hablar con este chaval, tío. Con proceso de creación, el tema de la documentación. Y yo es que, tío, dibujas que te cagas. Y además está preparando un cómic bélico también que ha sacado con Cascaborra. Y está preparado otra cosa más, que no puedo decir. Pero que, y además es que es un chaval, es que es un súper joven el tío. Y es, y yo, nota, buena gente, todo el mundo. Pero es que es un artistazo, ¿eh? Ese, ojo ahí, ¿eh? Había bastante cantera ahí, en UNA. Tú, 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 tú que has hecho más entrevistas en el festival, cuéntanos a ver qué tal que cosías y de gente que estaba por ahí. Pues ya te digo, y al final, hablar como tal con Andrés, pero el resto, por ejemplo, no, no, no tuve la oportunidad. ¿Con quién más tuvisteis entrevistas, por ejemplo? Pues estuvimos hablando con Javier Marquina e intentando salvar la industria del cómic, por supuesto, que me gustan los cómics de Macarreo, que es magnífico todo. Y iba a charlar sobre eso, sobre el, bueno, pues los últimos temas sobre, pues, su vida de precios, de introducción, su cómic de cómo se habló en la industria del cómic, sobre, en fin, que yo creo que es un cómic que está muy bien y que, y que todo, que lea cómic, que forme un poco parte de la industria, yo creo que debería, que debería tenerlo en cuenta y echarle un ojo. Estuvimos con Pablo y con, y con el Torres hablando del mapa del miedo, que la verdad es que me ha gustado un montón, el cómo, y es que el Torres siempre le coge el tono, tío, a todas las historias que hace, y yo y luego Pablo, y yo Pablo tiene un dibujo súper dinámico y vea los colores, que es una flipada, tío, que es un rollo guapísimo, además con el lenguaje, lenguaje de las, de las nuevas tecnologías, tío, las aplicaciones, está muy guapo. Estuve hablando con Sara, pero Sara es colega, entonces Sara fue por, Sara, te vamos a entrevistar aquí ya, ella dirá, ya están los pesados, los tengo que aguantar en el coche y encima también me tienen que hacer entrevistas. Y encima entrevistas, y bueno, pero es que este sábado la firma aquí en Maraná, también la han entrevistado los colegas de Vuelo 616, además allí ha sido un micro abierto, que vaya quien quiera. ¿A qué hora la tenéis ahí, el sábado? A las 11. Bueno, yo digo que a las 11 para que empiece a la gente llegar a las 11 y media. Y luego, tú sabes, ya empezamos a las 12 con los botellines y esas cosas que nos gustan a ustedes, que a mí no, que yo lo hago por... Sí, sí, por precio social, ¿no? Yo te digo una cosa, se nos da mejor emborrachar a la gente que montar cosas, ¿eh? Eso también te lo digo. También estuvimos, eso, con Daniel, que es un tío que, ya os digo, me sorprendí un montón, un tío muy joven, un artista total y además un tío súper agradable, muy buena gente que estaba allí con la novia, que también muy enrollada, y tuvimos muy buenas charlas. Luego con, bueno, con Ricardo Bilbo y con Claudio Sánchez, que acaban de sacar de la adaptación de Don Juan Tenorio con Grafito. Sí, sí, sí. Y es que, tío, yo flipé cuando lo vi porque se lo dije, se lo dije a él, le digo yo, Claudio, que es su primer cómic, es el primer cómic que hace. Y el tío tiene un estilo, tío, que a mí me recuerda a John Ron Friends, y yo un rollo muy clásico, tío, de García López, y muy guay. Y claro, lo que pasa es que con Ricardo, él es profe, es profe de lengua y literatura, entonces claro, tuvimos ahí charlitas sobre el tema de, oye, de estas adaptaciones que están haciendo y tal, que sería muy guay llevarlas al aula, porque es una manera, yo creo que más amable de entrar a la literatura, que muchas veces con cierta edad ni te va ni te viene, te da lo mismo, no entiendes lo que lees. Y es que el cómic yo creo que debería entrar en las aulas mucho más, mucho más de lo que está. También hablo aquí como habla el profe también, ¿no? Y bueno, y luego con Juanma y con Adrián, que nos hartamos de reír, tío. Estos dos artistas con la copa un pino y el TVO que se han marcado. Y nada más que con las 12 portadas, tío. Las 12 portadas, macho, de friquerío allí. Bueno, yo les pillé ahí y les digo, a ver, estas dos referencias de Conan, una era muy clara, pero la otra, te digo, tío, ustedes, a mí me pasó en esta historia de estos números de Conan, de esta saga en la que un hechicero viaja por el tiempo o tal. Y yo, pues la verdad que no. Y esta mañana precisamente Juanma me lo ha preguntado por Twitter. Me dice, ¿y yo cuál era el número ese que me decías? Y es que, tío, yo creo que esas referencias están ahí de manera inconsciente, tío. Como que se te ocurren, tío. Y luego, hostia, pues mira, era de esto, ¿no? José, cuando entrevistamos a Adri y a Juanma, que en las primeras páginas aparece ese oso en esa pelea. Adri no sabía. Cuando Germán le dijo lo del oso místico, de los nuevos mutantes. Y dice, no, ah, pues no, no lo he leído. Y le digo, pues, tío, tienes que tener una referencia. Has visto la portada, seguro. Claro, 100%. O sea, en alguna de estas, googleando a Vilsinkevich, habrá hecho, hostia. Y dice, a ver, tampoco es que él se vaya a basar en ello, pero inconscientemente te queda la referencia. Y dice, ah, que ahora me toca dibujar un oso. Y vas tirando líneas y tal, y ese ya está, ¿sabes? Hay un montón de cosas, de referencias y de tal, que sin ser conscientes las sacas, pero porque o lo has visto, o lo has leído, o te han comentado. Y es inevitable no sacarlo en su momento aquí. Eso está claro, eso está claro. Sí, sí, en ese aspecto sí y tal. Y, bueno, pues, más allá de las charlas, luego también, como decíamos, había unas charlas. Combate. El combate. Sí, bueno, las charlas que se realizaban este año, como hemos dicho, en el auditorio. Bueno, vosotros presentasteis algunas, si no me equivoco, ¿no? ¿Cuál teníais? Fernando presentó la de Galindo y Rafa presentó la de Frank, que ya ve tú. Le digo yo, Frank, presenta tú la de Rafa, la de... Sí, entre amigos. La de Frank. Entre colegas. Porque son colegas, de hecho, además, también, como cuando vino Frank a firmar el del Rode aquí a Banana, estuvieron los de vuelo 616 entrevistándolo. Rafa formó parte de la entrevista, porque además Rafa es un heavy de carnet, ahí donde ustedes lo veis, pero heavy, heavy, heavy. Es más heavy que yo con la bolsa llena tachuela. Y, claro, tío, y él vino, bueno, se trajo un pie de guitarra con su guitarra eléctrica, Iván, la pusimos allí, estuvieron hablando de música, estuvieron hablando de referencia. Y entonces lo voy y le digo yo, vete tú para allá, porque justamente tengo yo las charlas con esta gente, que estoy muy interesado en hablar con ellos. Y nada, fue para allá y muy guay también. Y Fernando igual, es que Fernando... Bueno, Fernando, vamos, la primera nos ha cogido todavía, no se ha vivido ningún botellín con Galindo, ¿sabes? Sí, claro. Porque vamos a casa, entonces... Le conoces poco, creo. Claro. Sí. Y muy bien, la verdad es que muy bien. Bueno, esta parte, el Brun, que está por ahí, estuvo ahí con Portela y con... Sí, está ahí comentando. A ver, eso parece. Estuvo ahí con Portela y con Ginaldo, que vaya... Ginaldo también sigue vivo, ¿no? Sí, sigue vivo. No lo sé, eso sí que no lo sé. Sí, sigue vivo, sigue vivo. Sigue vivo, ¿no? Que la verdad estuvo guay. Que el Ginaldo llegó tarde a la charla y todo el rollo, pero bueno, al final se le perdona, se le coge cariño. Su primer y último festival de V. Gracias por participar. Esta fue la coña de todos los fines de semana. Regreso el próximo año. Ah, no, que no va a regresar. No, fuera de coña, pero también Brun estuvo ahí con esa charla y a mí me tocó ya el domingo, a media mañana, para que veáis cómo estaba la cosa, a media mañana, la presentación de Alcayos, la primera presentación de Alcayos como tal y bueno, guay. La verdad que fue bastante bien, sobre todo porque creo que cuando lo estaba hablando con los chicos, le digo, tío, no quiero repetir exactamente lo que hablamos en el canal. Vamos a intentar buscar alguna otra cosilla que sea diferente y que sea un poquillo una charleta también, pero bueno, más distendida, más que tal. Y bueno, yo creo que quedó bastante bien dentro de lo que cae, porque sobre todo contaron muchas anécdotas, muchas cosillas que tal vez en una entrevista como tal no salen a veces. O salen de forma inconsciente, pero no las recuerdas y tal. Así que bueno, yo creo que quedó bastante bien y tuvimos ahí 40 minutillos. Luego pues lo típico ronda de preguntas y tal. O sea que fue bastante bien. Luego tenían la última sesión de firmas del día, que bueno, que también fue bastante bien. Lo que pasa que sí que ya fueron más con prisas porque se tenían que ir, porque claro, tenían que regresar en coche a Madrid, luego coger el AVE a Valencia y toda la historia. Y estuvieron solo creo que 40 minutos o una hora como mucho, pero bueno, guay. La verdad que fue bastante guay. Y el domingo pues ya yo creo, ¿no? Día de clausura, día final, ya unos cuantos cadáveres por ahí. No, pero escucha, el sábado, una cosa que está muy chula, que lo pusieron el año pasado, fue el combate de dibujantes. Coño, es verdad, combate de dibujantes. Eso estaba la plaza petada. El Frank estaba a tocar brea porque dice, Kiyo, el año pasado vino un chava que dibujaba y me lo han quitado. Bueno, bueno, bueno. No sé qué. Vaya espectáculo, tío. Frank es un tramposo, eso para empezar. Eso para empezar. Pero a mí es lo que más me gusta de San Oño, me lo paso pipa. Es que está de puta madre. El chaval ese con el que iba Frank el año pasado. Y este año, o sea, hubo un momento, el que sacaron, ¿no? Porque siempre sacan palabras y tal. Y sacan las palabras, caballeros. Y el chaval empezó a tirar líneas como un cabrón, papá, 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 papá. Y se sacó un dibujo que, vamos, que ya le gustaría hacer a más de uno, ¿eh? Y que haya publicado y todo. O sea, que, joder. Lo que pasa es que este año ya no iba con Frank. Este año iba con Make. Creo que fue la que ganó. Sí, sí, sí. Este año creo que ganó Make porque iba con el chaval y a Frank le cambiaron. No, no. Él ganó una chica. O sea, la final. ¿Ganó una chica? Ganó la que iba con Galindo, ¿no? No me acuerdo. Pero sí, estaba Make y Galindo había subido. También te digo. Hay que poner normas, ¿eh? Porque yo vi a dos que estaban participando que luego estaban en la mesa del artisale. Y era como, chico. Claro, sí, sí, ahí pasa. Claro, o sea, a ver, que yo quiero, a ver, todo esto es de coña, evidentemente. Eso es de buen rollo y para pasarte bien, echarte las risas. Pero no sé, ¿sabes? Pero esa gente, cuando caen con un niño, a la lona. O sea, no tienen ninguna oportunidad. Claro, ya sí lo sé, pero no sé. ¿Sabes? En plan requisitos. Pues que, yo qué sé, que no estés en el artisale o que no seas autor, ¿no? Por ejemplo, ¿no? A ver si va a ser autor y encima va a tener el refuerzo de trauctor, ¿sabes? Y es como, no sé. Pero bueno, te lo pasas de puta madre. O sea, yo también, como Germán, es uno de los momentos en los que yo más disfruto, ¿eh? Te diría, es la actividad, es mi actividad favorita del salón, diría yo. Es que es como hoy en un combate de lucha libre. Además que Pablo lo presenta en plan de... ¡A las palmas! Claro, tío, que encima te da todo el rollo. Es que le da todo el rollo. Además, ¿qué es eso? Que estás como una hora y media o hora y veinte, más o menos, al final. Claro, o sea, sí. Con la tontería que hizo. Yo, Pablo, nosotros nos perdimos, nos despedimos un rato porque al señor Fernando Rojas se le antojó un kebab a las siete y media de la tarde. Pero tuvo la idea de lujo. Lo único malo que hizo fue liarse con el Google Maps. Pero yo le aplaudo esa idea. Sí, es verdad, claro, tío. Bueno, pero tú también me pegaste fuerte, chaval. Madre mía. Esta gente, de verdad. Y, bueno, en general lo he dicho. Domingo, pues ya poquitas actividades, la verdad. Rollo más para que te des una vuelta y que estés ahí pendiente de las últimas sesiones de firma, ¿no? Porque evidentemente todos los autores que iban tenían firma, tanto en sus propias casetas de las editoriales como en la de la feria, la del festival como tal. Y ahí, pues de verdad, tienes más oportunidad como tal incluso de charlar o estar en la terraza tomándote algo con él y que te esté dedicando a algún cómic y tal, ¿no? Eso es también lo bonito. Por eso siempre decimos ese rollito de espíritu habilés, ¿no? En el que vas, estás más tranquilo. No tienes tanta... O sea, no es un salón del cómic como Barcelona, Madrid o Valencia en el que está... Bueno, al menos los que van solo para firma, todos agobiados de un lado a otro, ¿no? Con la maleta e intentando conseguir todo lo que puedan, ¿no? Así que... Yo creo que eso, a mí también lo comentaba Débora, yo creo que a mí este tipo de... No salones, sino festivales, me gustan más que los salones. Tío, estás ahí al aire libre, tienes libertad para moverte, no estás en el quinto pino ahí dejado de la mano de Dios, que tienes que coger 20 autobuses para llegar o lo que sea. Estás con los autores de manera muy cercana que luego, tío, te tomas una cerveza con ellos, son todos súper accesibles. Vienen 20 y tantos autores que... Y yo, pues si no estás con los 20 y tantos, y yo, puedes estar con media docena, y estás allí de puta madre, Úbeda es un pueblo, es una ciudad, y yo, maravillosa, es muy bonita, se come muy bien, y yo, y estás allí de lujo, macho. Y yo, en Avila no he estado, pero por lo que me ha dicho toda la gente, es del rollo. Y si es así, yo lo que espero, hay mucha, es verdad que hay mucha gente, además en Úbeda hay mucho turismo. Pero yo espero que el festival a vez crezca, porque yo creo que tiene muchas posibilidades de seguir creciendo, y que no llegue ese momento de masificación de cazadores de firmas, de peña y agobiando, porque sería una pena, tío, sería una pena, y yo creo que están, de momento, muy bien montados, muy bien organizados, con un público muy asumible, y bueno, que esperemos que siga creciendo, desde luego, por lo menos en calidad, que ya es complicado, ¿eh? No, yo, desde el año pasado a este, yo sí he notado ahí un crecimiento, sobre todo en la aplicación del pueblo, y todo el rollo, y en las redes sociales, yo de hace un par de años a esto, de no escucharlo, a ser uno de los salones que comenta más la gente. Esta también, pero también pasa una cosa, es que Pablo y todo el equipo, es que nos paran en todo el año, porque es esto, es el de novelas, el de cine, el de Fizzone, también Granada. El Fizzone, la cantidad, bueno, yo me las encontré en la pop-up cuando fuimos hace un par de años. Sí, porque ahí graban podcast. Claro, claro, y que no paran, tío, que están todo el día haciendo actividades con los niños, con los chavales de clubes de lectura, de todo, y es que no paran en todo el año, tío, y eso es un curro, además luego Pablo escribe en un periódico también que hace reseña, con Alma, con Claudia y con más gente, tienen el podcast de La Guardia de Benjes, y no paran, tío, que están todo el día, que es como para que no suenen, si es que no paran. Sí, eso sí, la verdad es que se lo curran a lo largo del año, y son gente esa que quiere y ama al mundo del cómic, al medio del cómic como tal, y lo dicho, este festival no es su curro principal, ellos lo dicen, siempre lo montan porque también les apetece, y eso es forma de también intentar transmitir esa pasión que tienen en la localidad donde viven, porque es una vez al año esta actividad concreta donde la gente se entera de que también existe el cómic, como tal, ¿no? A mí una de las cosas que me gustó mucho ver en los balcones de las casas, ¿no? Ahí los troqueles estos gigantes de personajes de cómic, que la verdad que es muy bonito, y como lo dijo él, su base como tal, evidentemente ese rollo te recuerda un poco a Angulén, ¿no? Evidentemente es complicado llegar a ese punto, ni se pretende tampoco, pero coger cosillas y ideas bases como esa, intentar transmitirlas aquí a otro nivel, evidentemente, con las posibilidades que tienen, pues es de agradecer. La verdad, es de agradecer. Y otra cosa muy importante, tío, es el tema de que, y de invitarnos a nosotros, tío, para darle cobertura. Y no solo eso, sino que yo a través del grupo de WhatsApp en el que estábamos con noticias, con las novedades, con todo lo que va saliendo del festival de un año para otro, que te pidan consejo, tío, de, oye, escúchame, tú puedes, tú puedes hablar con esta persona, o tú que nos recomiendas, o mira a esta gente qué tal es para traerlo. Sí, sí, sí. Tío, se agradece, macho. Sí, sí, sí. Se agradece el buen trato, tío, y la confianza que deposita en nosotros. No, no, que ya es mucho de agradecer en el que también tengan, por así decirlo, un apartado o algo destinado a invitar a los autores, pero que también cubren a los medios. Y no son pocos, precisamente, ¿eh? Sí, sí. No son pocos, ¿eh? Sí, sí, hay más medios que autores este año. Es que tú fíjate que, tú fíjate en la de, es que date cuenta, la de horas de cobertura, tío, que le vamos a dar al evento, entre vídeos, podcast, y o menciones, tweets, fotos, es una locura, y es como lo que dice Pablo, dice, mira, a mí que venga Canal Sur aquí y grabe dos panorámicas de cinco segundos, pues guay, pero que vosotros, entre todos, les vayáis a dar, yo, 15, 20 horas de cobertura a esto, más los meses de antes, y todo el tema, yo creo que es... No, e incluso echándole un cable también con el tema de autores, de decir, oye, mira, si conocéis o tenéis la posibilidad de contactar con tal autor por cercanía, por relación, por amistad, incluso, ¿no? Porque muchos de ellos, yo te digo, a muchos les he hablado del festival de Úbeda, y ya te digo yo que los que han ido este año, seguramente entre ellos hablarán también, y de, oye, mira, échale un ojo porque el próximo año, tal, no sé qué, y eso acaba que vaya... Acaba habiendo lista de espera para ir a Úbeda entre los autores. ¿Te imaginas? No, pero poco a poco, hombre, poco a poco eso está claro. Mira, por ejemplo, Juanan, que no sé si todavía está por aquí, es uno de los que en su momento, también estuvimos ahí picándolo un poquito y tal, a ver, este año no se ha podido, pues no pasa nada, pero el próximo año, a ver si hay posibilidad y se viene también, ¿sabes? O sea, esto es como todo. Es intentar también que la gente lo conozca y lo disfrute, y que luego, evidentemente, pues cada uno saque sus propias conclusiones, ¿no? De cómo se lo ha pasado, cómo lo ha disfrutado, y luego eso, pues, es un poco el boca a boca, que ya sabemos cómo es la gente de este sector, ¿no? También se mueve un poco por confianza y relaciones que tiene con otras personas, y decirle, oye, pues mira, si vas aquí, ya te digo yo que te vas a pasar de puta madre y tal, y guay, ¿sabes? Eso, en ese aspecto, mola un montón, la verdad. Pero bueno, oye, antes de terminar, porque nos quedan unos minutillos, porque luego hay que decir lo que tenemos directo con los chicos de Dreadcomic, que van a estar presentando ahí el Verkami del número 2, bueno, que tú, José, conoces muy bien a Jesús, que va a estar por aquí también. Anedotillas, venga, vamos a contar rápidamente algunas anedotillas destacadas. Las llaves de los cojones. Venga, las llaves, la neta de las llaves, José, cuéntala tú. Iba yo decididísimo a echarme una siesta, en plan de, fua, estoy todo reventado, me voy a echar una siesta, y vaya, voy a partir la cama. Y veo a los tertulianos estos, a los tedeteros, que... Sentados en la escalera así. Y digo, ¿qué pasa? Vamos a ver. Todo empieza la noche anterior cuando no puedo dormir bien por culpa de la almohada, ¿vale? Yo ya estoy mayor, no soy un poco pijo con las almohadas. Total, yo estaba saboreando la siesta que me iba a pegar. Total, cuando habíamos salido por la mañana, Fernando, tú tienes la llave... Están en la puerta, ¿vale? ¿Qué pasa? Que las había dejado metidas por dentro, había abierto la puerta, las había dejado abiertas, se había bajado a la calle, y había... Habla con la mujer. Total, que me dice, están en la puerta, yo entiendo que las había dejado en la cajetilla, que hay allí con la contraseña, pero no, literalmente metidas en la puerta por dentro, tío. ¿Quién coño deja la llave por dentro de la puerta? Está ahí se pira, ¿sabes? Y yo, pues, llego allí, abro la cajetilla con Rafa, lo miro y le digo, Fernando, ¿aquí no están las llaves? Me mira y me dice, no, estaban en la puerta. Y digo yo, vete al carajo, tío. Total, llamo a Begoña, Begoña, ¿cómo andamos de copias de llaves? Y me dice, bof, pues la dueña del Pizotas Madrid en una comunión. Y digo, gloria bendita. Y aquí nos encontramos a estos señores, a estos señores Skrulls, que nos acogieron amablemente en el apartamento de enfrente. Entonces, Germán intentó primero, pues fuiste tú primero quien intentó abrir la puerta. La de la botella, la de la botella. Con la botella y toda la pesca. Pero aquello no triunfó. Tampoco vamos a dar detalles, ¿vale? Simplemente decir que Germán lo intentó fuerte. Fernando y yo parecíamos un matrimonio mayor discutiendo. Rafa se estaba partiendo la polla. Estos dos señores de aquí también. Y de repente aparece el prior con un trozo de plástico. Y bueno, con el trozo de plástico que había allí, con el que habíamos intentado antes abrir la puerta y coge el nota. Y con el vaso. Y lo mete y ¡pum! Y la abre. Y digo, ostras, chaval. El maestro ladrón, el prior. Así que me dice el mamón luego. Me dice, oye, que os he cogido del apartamento, no sé qué, pero que os lo he vuelto a dejar en su sitio. Y digo, carajo, ¿pero qué dices? Los calzoncillos, ¿no? Te pillo. Digo, ¿pero qué dices, coño? Y nada, ahí queda la anécdota para el recuerdo. Muy divertida. No tanto para mí, porque yo tenía un sueño del copón. Encima te faltaba mechero. No tenías mechero. Es verdad, sí, sí. Encima el mechero había desaparecido. Yo estaba ahí ya, para mí era un gran... Eso fue Wakanda también. Que iba robando mechero ahí a la gente. Estaba robando cosas el de la gente. Qué cabrón. Sí, sí, sí. Qué cabrón. Bueno, muy divertido. Esas packs yo creo que es las que más disfrutamos. Las anécdotas, lo digo, lo dicho, las comidas en las que nos juntábamos todos. Las cenas por la noche también donde estábamos todos. Bueno, luego ya irnos ahí tranquilamente al bar también a tomarnos algo y tal. Charlar y anedotillas que pasan en un evento como tal hacen, yo creo, que luego recordemos el festival más bonito aún si lo recordamos ya, ¿no? Porque la parte consciente, por así decirlo, que son las entrevistas, las charlas y todas estas, guay, pero luego ya está lo otro que dices aquí, aquí... Es el factor humano lo que hace este festival tan especial, ¿no? Yo creo que precisamente cómo está montado el festival, lo que decimos, se presta a ello, ¿no? A estar allí, todo el mundo, a hablar. Ya no solo entre autores, ¿no? O oyentes, había ahí un montón, amigos de... Pues amigos, ya de... Sí, sí, sí. Yo quiero decir que... De la fera con Miquera, o sea que... Si me dejáis un último minuto, es que tengo aquí a los niños que me están diciendo que... Papá, tengo mapre. Lo que pasa es que no los escucháis porque son muy discretos. Me gustaría decir que tengo... Que tengo una foto... No, ya lo habéis escuchado. Que tengo una foto estupenda de Fernando durmiendo en calzoncillo. Y tengo otra también, a dúo. Están el señor Brun y creo que es el señor Prior, ¿no? Sí. También los tengo más o menos en la misma postura. También muy ligeritos de ropa, parecen sirenos. Hay un par de fotos... Hay como tres o cuatro fotos de todo el festival que son para marcar. No, no se pueden enseñar. Estas no las he enseñado todavía. Estoy pensando en pedir dinero por ellas. Está para montar un calendario, José. Con eso te digo todo. Está para montar un calendario de eventos, ¿sabes? Y ponés la foto ahí de Fernando. Enero, Fernando. Febrero. Levantándose. Prior. Marzo, Brun. ¿Sabes? Va a quedar, vamos. Igual que el de los bomberos, ¿sabes? Me coge la mujer de Fernando y me moñea por Totriana. Eso es que no ha visto la foto, ¿sabes? Qué espectáculo, macho. Qué verdad. Cuando sales con los señores mayores solo pueden pasar cosas malas. ¿Qué? Y yo, de verdad. Porque tengo yo que aguantar esto, Dios mío. Hay que estar aquí aguantando a los señores mayores, de verdad. Pero bueno. Nada, lo pasamos de puta madre. O sea, así de claro. El resumen es que es un festival, un evento, en el que congrega pues a cierta parte del mundillo del cómic, tanto medios como aficionados, como editores, como autores y en la que disfrutas pues de todo en general. Son tres días, pero bueno. Bueno, al fin y al cabo es verdad que es viernes tarde noche, sábado entero y domingo mañana. Y lo disfrutas a tope. Yo ya te digo que a mí mientras nos dejen asistir y no nos digan que no, ahí estaremos. O sea que por nuestra parte el próximo año estaremos por ahí también dando guerra y volver a ver pues a los amigos, que también es un punto de encuentro, ¿no? Por ejemplo, no tenemos muchos eventos en los que coincidimos, por ejemplo, contigo, José, con Fernando, salvo ya sea en Úbeda o ya sea en Madrid cuando venís por aquí. Y bueno, eso también se agradece un montón, ¿no? Ver a los amigos con los que llevamos años hablando de cómic, de decir, oye, pues mira, estamos esperando y deseando que llegue mayo para ir a Úbeda, estamos esperando que llegue noviembre en Madrid ahora para también si venís por aquí pues luego charlar un ratito. Y a ver, lo malo que en Madrid, como nos pilláis currando, al menos nos veis, vamos, entre cero y menos. O sea, corriendo de un lado a otro, ¿sabes? Pero como tú dices, tío, llegas allí y yo veo a ustedes, está por ahí el Montu, gente de Go, el Wakanda, el Prior, el otro, encima ellos oyentes de Posca, clientes de Bananas, que en verdad, tío, estás por allí y vas saludando a todo el mundo, coño, y es de puta madre, porque claro, grabándose no pasa bien uno, pero jartándose de cerveza, pues... Mejor todavía. Mejor, ¿no? Yo creo yo. Te pone ahí más contento. Claro, claro, desengrasa, desengrasa. Entra mejor cualquier cosa. Pues nada, chicuelos, oye, de verdad, muchas gracias por pasaros hoy, por estar aquí con la tía, hemos estado charlando más o menos una hora justo, y nada, Germán, te vemos en la siguiente para recomendaciones, ¿eh? Hay que apuntarnos a lecturillas. Pues sí, tengo que rascar ahí, que no sé qué... Han salido cosas, han salido cosas. Venga a leer, venga a leer ya, hombre. Sí, sí. Tanto dormí. Mira lo que tengo ahí detrás, espera. No, es que está ahí oscuro, pero tú ves la torre esta de mierda. O sea, hostia. Pero, no, bueno, es que yo también, escucho, yo ahora mismo voy con las lentillas y no veo de cerca. Veo bien de lejos, pero de cerca no. O sea, lo mío que tengo ahí, a lo mejor no lo enseño, porque madre mía. Pero bueno, José, oye, también, muchas gracias por pasarte a tope ahí con el contenido que vais a subir en TTT Podcast, y bueno, pues que el sábado tenéis actividad por ahí, ¿no? En Banana Comic. Sí, sí, sí. Ahí con Sara. Así que, a tope. Sí, sí, sí. Nada, gracias por llamar. Nada, ya sabes que es un placer siempre hablar contigo, y nos vemos la siguiente, así que nada, chicouelos. Nosotros, yo sigo, me quedo por aquí, que ahora cambiamos invitados. Pues nada, chicouelos, adiós. Nosotros lo dejamos, pa, venga. Vale, chao, chao. Adiós. Hasta luego. ¿Y tú? ¿En quién confías?